Yo tengo un amigo que se llama Cristian. Él es un amigo que conocí en la universidad, pero él ahora vive en la Ciudad de México. Él era, bueno, todavía es muy inteligente también. Sacaba muy buenas calificaciones, también era muy creativo, le gusta mucho el cine y también cocina muy rico.